Hoy nadie se queda en su casa, todo el mundo se va para el pasa. Hoy nadie se queda en su casa, todo el mundo pallasa, todo el mundo pallasa. Si llegas al baile compras boletas, dale pa' en todo pay' toqueo. Ay, oikete, que aquí suena el pasa con que un jefe de Berita ve una bola de gas, cu 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 cu. Cuando lo oyes te rivas, cu 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 cu. Cuando no oye este archivo. Y seguimos en el 12. Yeah. Camin' Flow de Rayo y Tommy. Ponte otra pieza, ese puto otra pieza. Porque ya sabe que yo la cojo que se lo pongo en que la recuerdo a la calle. Exclusivo. Ok. Exclusivo. 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 Que, 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 que. Traviesa. Que venga un zambaje, baje. Mírale peluca que te traje. Bózate esta. No como Adlena que conmigo lo va a disfrutar. Que, que traviesa. Que, 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 que traviesa. Que, 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 que. Exclusivo. 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 Y ya sabe que yo la cojo que se lo pongo y que la recuerdo a la pared. Otra vez. Ay, güey. ¡No clame! ¡Robert Echo! ¡Jonathan Quintana! ¡Witcho! ¡Actívate que! ¡Actívate que! ¡Vamos pa'l pasa! ¡Pasa, pa'l pasa! ¡Exclusivo! ¡Exclusivo! ¡Robo y exclusivo! ¡Artaxelabra! 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 ¡Dinámica! Te acabo de dar. La botella ya va por la mitad. ¡Y si tú das! La mitad es lo que yo creo que es duda. Esto es si va a funcionar después de cariño. ¡Comba, diva! ¡Cesci, cricón, perreo, coleteo, champetú, Kevin trajo siete nenas cuantas! ¡Dale mamá! ¡Que tú sabes que te hablo! Hoy se salieron los caballos al entablo. Kevin, Florida y Toby estamos más capos que Pablo. ¡Franmix! ¡David Pulsar! ¡Y Riggler, Alex, Moviso! ¡Dime si tú te quieres divertir! ¡Dale pa' bajo y no pares de bailar! ¡Que esto se puso bueno! ¡Dale! ¡Vámonos a festejarlo! ¡Ajá! ¡Ay mamá! ¡Dale si tú te quieres divertir! ¡Dale pa' bajo y no pares de bailar! ¡Que esto se puso bueno! ¡Dale! ¡Vámonos a festejarlo! ¡Ajá! ¡Retumba el bajo! ¡La noche marca las doce! ¡Llegamos y empieza a entenderse la mujer! ¡Llega activa las botellas to' lao! ¡No me pegas tu cuento no va pa' ningún lado! ¡Vete! ¡Ya yo bote el reloj! ¡Olvídate del tiempo aquí mando soy yo! ¡Ahí viene la otra estanda la mando el rayo! ¡Oh! 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 ¡Y la noche primero! ¡Listo! ¡Dale! ¡Dale pa' bajo y no pares de bailar! ¡Eso! ¡Que esto se puso bueno! ¡Dale! ¡Vámonos a festejarlo! ¡Ay mamá! ¡Dime si tú te quieres divertir! ¡Dale pa' bajo y no pares de bailar! ¡Que esto se puso bueno! ¡Que esto se puso maquia! ¡Que me diga la gente! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Tanto de Ávila! ¡Andre Hurtado! ¡Y la gente de Villavista! ¡Reposentándose! ¡Se viene con tu ropa ligera! ¡Porque quiere que te vea morena! ¡A ti te gusta el flow que te traigo yo! ¡Tú sabes que como yo no hay dos! ¡El de peluques lo montamos pa' que tú no llores! ¡Que, que, que! ¡Eso es milagro! ¡Gracias tú a mi! ¡Sabe lo que es! ¡Nioca! ¡Dime ya para que se vaya! ¡Tú sabes que nosotros estamos con Sony Barca! ¡Que, que, que, que! ¡Que vengo salvaje! ¡Mira el de peluques que te trae! ¡Tra, tra, 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 tra. ¡Que conmigo lo va a disfrutar! ¡Que vengo salvaje! ¡Mira el de peluques que te trae! Caprátatej, ja, 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 ja. Hey, oh chicos, y la gente le del modo. ¡Fuera adictivo! ¡Exlucido! ¡Repegtalo! Tú sabes que... ¡E-E-E-Sh! ¡Exclusivo! ¡X-k-k-k-k! ¡E-E-mmm! ¡Eh-eh-eh-eh! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E, Jamel Alcala, Edward Yankee, Carlitos, la gente de otro nivel, los diseñadores, ahí, 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 ven ahí. Esto es pa' que tú lo bailes pa' que tú lo voces pa' que lo me nene, 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 pa' que lo me nene. Lucho, 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 Lucho Exclusivo Exclusivo Robo y Exclusivo